El verano ha dejado en Palencia un balance positivo en cuanto a ocupación hotelera se refiere. Las cifras vuelven a ser similares y en algunos casos superiores a las de 2019, prepandemia. El turismo nacional sigue siendo el salvavidas frente a un visitante internacional mucho más tímido. Recuperando niveles del 2018-2019, abandonando un poquito toda esta paranoia, todos estos malos años que hemos pasado con pandemia y con todas las limitaciones que hemos tenido. Yo me atrevería a decir que mejor es que el 2019, que es un poco el año que tenemos de referencia. Muy buenas tardes. Los hoteles hacen balance en esta recta final del mes de agosto. Fechas que significan la vuelta a la normalidad y para muchos el fin de las vacaciones. Este golpe con la realidad tiene consecuencias. Las estadísticas dicen que el 30% de la población adulta sufre los efectos del denominado síndrome post-vacacional. Esa sensación de malestar mental nos ronda, que nos ronda cuando se vuelve al trabajo. El aspecto positivo es que casi siempre es temporal y acaba pasándose. Éxito rotundo y otra de las novedades de estos santolines. 1.500 personas participaron ayer en la primera edición de la Holy Run. Mancharse, teñirse de color era una obligación. Extraordinario ambiente en los entornos de la Plaza de Toros, en una iniciativa en la que hubo baño de colores y de espuma, como han visto. Y el color también es protagonista de las tardes en la carpa del Estelar Circus. Un año más, vuelven a Palencia por fiestas y lo hacen con un nuevo espectáculo que nos lleva hasta la Antártida. Hemos estado en uno de sus ensayos. En el Tiempo para el Deporte les contamos cómo la palentina Ainhoa Campo juega en su campo. Porque por primera vez desde la construcción del nuevo estadio, la balastera alberga un partido de fútbol femenino, en concreto dos. El que enfrenta al Palencia femenino con el Real Valladolid y uno de especial caché entre equipos de la primera división femenina, la Liga Iberdrola. Se enfrentan Deportivo a la vez y Villarreal Club de Fútbol, donde milita la palentina Ainhoa Campo, para la que será, sin atisbo de duda, una tarde muy especial. Será, por cierto, homenajeada por el Ayuntamiento. El pasado mes de julio de este año, la provincia palentina contaba con 2.040 plazas en distintos tipos de establecimientos hoteleros. Son 37 más que hace un año y 164 más que en 2019, el último año antes de la pandemia. Se recupera así el número de plazas máximas con las que ha contado la provincia desde que tiene registros el Instituto Nacional de Estadística. En 2012 también había 2.040 plazas. Respecto al número de establecimientos, se cuenta con 215 en el presente año. Respecto a los 237 de 2012, se pierden alojamientos, pero se incrementan las plazas. El número de plazas ha aumentado y este año el de pernoctaciones también. Ya sabemos que en alojamientos de turismo rural palentinos, ese número de pernoctaciones creció un 24% en julio respecto a hace un año. La época estival ha supuesto también para el sector hotelero aquí en la ciudad confianza de cara al último tramo del verano. Marta Caña. La normalidad va llegando poco a poco a todos los ámbitos, también a los hoteles palentinos. A 15 días de cerrar la campaña de verano aseguran tener un balance más que positivo. Aseguran haber igualado los datos de 2018 y 2019 y en algunos casos incluso haberlos superado. Predominan, como es habitual, las reservas a última hora y el turismo nacional. El verano se va terminando y con él las vacaciones. Este año hemos vuelto poco a poco a la normalidad y los hoteles palentinos lo han notado. Yo me atrevería a decir que mejor es que el 2019, que es un poco el año que tenemos de referencia. Y haremos el balance final sobre el 15 de septiembre de lo que ha sido el verano, pero la previsión ahora, por lo menos por mi parte, es más alta de lo esperado. Desde la pandemia el turismo dentro del país ha ido creciendo. Ahora quizás tenemos más turismo nacional, al extranjero le está costando recuperarse, pero bueno, lo que te digo es que el turismo nacional le ha suplido con creces la modestia del turismo extranjero. Aseguran que en Palencia las reservas siempre son de última hora, pero aún así... Todavía no se ha recuperado esa reserva o esa planificación del viaje a meses, sino que trabajamos mucho con reservas de última hora. Y aunque la normalidad poco a poco va volviendo, hay quien todavía pregunta por las medidas sanitarias. La verdad es que ese porcentaje de cliente va bajando, gracias a Dios que la gente, la normalidad, pues ya más o menos la tenemos asumida. Una ocupación hotelera que pretende encerrar la temporada con mejores cifras que en 2019. Por cierto que termina el verano y la hostelería deja la mitad de los puestos de trabajo sin cubrir. 50.000 han sido exactamente las vacantes en el sector que no han podido ser ocupadas. Un problema que los empresarios ya consideran crónico por la dificultad para contratar personal más allá de las temporadas altas. Desde la pandemia, el número de personas que trabaja en bares o restaurantes se ha reducido un 4,5%. Son datos nacionales que se pueden extrapolar perfectamente también la apariencia. Muchos lo han pasado ya, mientras otros lo están sufriendo porque acaban de volver. El síndrome post-vacacional afecta a un 30% de los adultos por estas fechas. No se alarmen porque esta sensación de apatía y desgana es temporal, motivo principal por el que los psicólogos no lo consideran un trastorno. Mientras, por suerte, ya pocos de nuestros contactos nos siguen dando envidia en redes sociales, la gran mayoría de la gente está de vuelta. Una mierda es, pero bueno, no pasa nada lo que hay, pero sí horrible. He venido de la playa ayer y, pues quieras que no, sí que se nota ahora vuelta otra vez. A algunos que estaban en ese limbo post-vacacional les hemos devuelto a la realidad con nuestras preguntas. Mira, me estás recordando todas las cosas y me estoy poniendo mala. Todavía no había entrado yo en organizarme la vida. Para volver a la rutina de golpe, tormenta. Si fuera a llover hoy, fíjate, pues con pocas ganas de volver a lo cotidiano. Chaparrón el que les espera estos días a muchos padres hasta que empiece el cole. A ver dónde dejo los niños esos días. Sus paraguas, como tantas veces, los abuelos. Hasta el día 6 o 7 de septiembre. Es lo que os toca, la jubilación, hijo. La otra tormenta que se avecina, la económica, da más miedo. Es una vuelta a la realidad de darte cuenta que hay una situación económica difícil. El cóctel de esta semana es tan explosivo que desanima a cualquiera. Pero tranquilos, esta apatía y desidia que padecemos y transmitimos es temporal. Esta mañana se reunían la viceconsejera de Cultura de la Junta de Castilla y León, el director general de Patrimonio y el director de Turismo, con la presidenta de la Diputación Provincial de Palencia, con Ángel Sarmicén. Una reunión en la que la Diputación ha presentado diferentes demandas para favorecer el turismo en nuestra provincia, como el apoyo al proyecto Campos del Renacimiento, la Villa Romana de la Olmeda, o ser partícipes en las promociones turísticas de la Junta, fomentando recursos como el enoturismo. Han hablado además de la gestión y el desarrollo de obras, como las que conciernen, por ejemplo, al Castillo de Monzón. Sexto día de los San Antolines en Palencia. Un día más vamos con la crónica festiva. Bueno, y un año más estas imágenes no se repetirán, ya que de nuevo no se podrá bajar a beber agua a la cripta el día de San Antolines. Debido al problema de humedades y filtraciones, el tradicional reparto de agua bendecida se hará desde el claustro de la catedral y se podrá acceder una vez acabada la misa. Por cierto, que les recordamos que este año, como la parte central de la catedral está ocupada por la muestra Renacer, la Eucaristía se traslada al Trascoro del Aseo. Será a las once y media de la mañana y, como ya es habitual, podrán verla en directo a través de esta casa de la Ocho, Valencia. Y ya se ha celebrado la primera Holy Run San Antolines, una carrera con un éxito incontestable. 1.500 participantes disfrutaron del color y la música en un evento que aglutinó a grupos de amigos y también de familiares que pasaron una tarde para el recuerdo. Bailaron con la música de los DJs locales, se mojaron con la espuma y el agua de piscinas y, sobre todo, llegaron a casa teñidos de un popurri de colores en sus camisetas y también en su piel. Vean. En la tarde de ayer, todo el mundo tenía permiso en casa para mancharse. Todo el cuerpo se puede manchar. Ponernos hasta arriba de colores. Mancharnos a más no poder. Yo creo que es lo divertido. Pasarlo bien es el objetivo fundamental, pero cada uno busca la diversión de una forma diferente. Los colores. Por aquí. El mancharnos y estar todos juntos. Los DJs. La música de después en la fiesta. El ambiente y estar con los amigos. La diversión que va a tener. Pasar una tarde con amigos y pasándolo bien. Estar con los amigos y pasar un gran rato. Una iniciativa idónea para disfrutar junto a amigos. Con muchas ganas de pasarlo bien y nada, a ver cómo se va desarrollando la actividad. Yo creo que va a ser bastante divertido, la verdad. Tiene buena pinta. Pero también en familia. Carrera en familia, sí. A pasarlo bien y a pasar una tarde estupenda que hace buenísimo para venir en familia y pasar aquí un rato divertido. Por ello nos hemos apuntado, claro, por supuesto. Sí, sí. Una holy run que cumplió todas las expectativas. Largas colas de jóvenes y no tan jóvenes dispuestos a llenar su cuerpo de color y, sobre todo, de alegría. La música y el buen tiempo acompañaron una tarde que fue, para muchos, inolvidable. Y el circo está de actualidad en Palencia. Estelar Circus vuelve y lo hace con un espectáculo totalmente renovado. Es una actuación que mezcla lo tradicional y lo moderno del mundo circense para enganchar a niños, pero también a los más mayores. El pasen y vean se cambia por el pasen y sorpréndanse. Estelar Circus está en Palencia y lo hace con un espectáculo que se estrena a nivel mundial en la ciudad. Y ya se podría decir que es una tradición. Ya llevamos unos años viniendo y este año no podía ser menos. Y además con el estreno de este gran espectáculo que presentamos en la ciudad de Palencia y en estreno mundial. Y, como siempre, los diferentes números circenses tienen un hilo conductor. En este caso, nuestros artistas se convierten en un grupo de esquimales, un grupo de inuits, que se tienen que enfrentar a un hechicero que quiere robarles su hábitat con un conjuro. Entonces, ellos con sus habilidades circenses tienen que conseguir vencer al hechicero y recuperar su hábitat. Y ese espectáculo promete no dejarnos de lado, sino que busca enganchar a públicos de todas las edades. Gracias a Dios podemos decir que el espectáculo gusta tanto a niños como a mayores. Vienen adultos solos, en pareja, en grupos de amigos. Hasta el 2 de septiembre, la Antártica abre sus puertas cada tarde en Palencia. Sumerjanse en otro mundo sin salir de la ciudad. José Mayuste y Santiago Urrialde fueron los encargados de hacer reír a los espectadores del Teatro Ortega con su obra El Agua Fiestas. Una comedia que une las desgracias de Ramón, un pobre hombre que quiere suicidarse por amor. Y Sergei, un asesino a sueldo que termina siendo el mejor psicólogo de Ramón al compartir hotel. Una obra de Francis Beber, autor de la cena de los idiotas que prometía sacar una sonrisa a los asistentes. Y así lo hizo. Hombre, sería la primera vez que nos conectamos. La verdad es que esta función conecta bien con la gente. Y aquí, en la tierra de mi madre, espero que no sea menos. Hay un momento de la función en que es imposible no reírte porque cada día... Lo bueno que tiene esto es que cada día es diferente, José Mayuste. Tiene sus cosas, siempre va renovando y entonces tiene sus momentos graciosos y es imposible no reírte con él. Trio Carabalí, era ayer el encargado de abrir el escenario de San Antonín Sonora. Los músicos llenaron de ritmos cubanos el escenario de Jardinillos en esta nueva edición del festival que apuesta por los grupos locales. Los tres componentes, miembros también del NAN, contaron con distintas colaboraciones para poner a bailar a un público que estaba entregado. Dos de ellos estuvieron en Cuba formándose. Dicen que es una música muy exigente para el artista, pero también muy divertida. La música cubana es una música muy exigente porque es, como lo llaman en la isla, son músicas bailables. Entonces, el grupo que está tocando música, aquí en Palencia no va a ocurrir porque no tenemos esta tradición y no somos bailongos. Pero normalmente en Cuba, en cualquier país latino, todo el público está bailando y el que es raro es el que está mirando. Entonces, claro, para tú dar interés al bailador tienes que estar con mucha energía. O sea, no es una música de tocar así como aburrido, no. Necesitas realmente tener mucha pulsión. El San Antonín Sonora continúa esta tarde. El turno será a las 8 y media en pocos minutos en Jardinillos para Estéreo Grace y The White Oaks, grupo integrado por nuestro compañero Nacho Blanco y por Laura Robles. Un concierto de versiones que se convertirá en protagonista de esta veterana iniciativa que pretende dar cabida en las fiestas de la ciudad a los grupos de la tierra. Y es otro de los conciertos más esperados. Desde que en 2019 Omar Montes lanzase su álbum debut, La Vida Mártir, se ha convertido en uno de los máximos referentes nacionales de la fusión del trap con el reggaetón y el flamenco. Esta noche a las 11 llega al Parque del Salón para subirse al escenario con sus temas más populares, entre ellos este que están escuchando, La Llama del Amor. Omar Montes fue en 2020 el artista español, el más escuchado en Spotify. Se espera una alta afluencia de público. Y otro cambio de última hora, la banda de músicos de Joaquín Sabina actuará mañana en la Plaza Mayor de la capital palentina en sustitución del violinista rebelde que cancela el concierto por problemas de salud. Se trata de los músicos que acompañan desde hace más de 25 años al veterano artista en sus giras y en las grabaciones de sus discos. La cita es mañana a las 9 de la noche. Hola, ¿qué tal están? Hoy es un día especialmente importante para el fútbol palentino, en concreto para el fútbol femenino. La balastera acoge hoy su primer partido femenino de la historia. Por primera vez en sus ya casi 16 años de existencia, la balastera acoge un partido de fútbol femenino, para ser más exactos, dos. Y es que se enfrentan el Valladolid Simancas, el nuevo equipo del club Anki Violeta, en el que militan dos jugadoras palentinas, Mireia Conde y Silvia Fernández de Villarán, y el Palencia fútbol femenino. Se enfrentan también dos equipos de la Liga Iberdrola, el Alaves Gloriosa y el Villarreal. Un partido muy especial, dado que en las filas del cuadro amarillo juega la palentina Ainhoa Campo, que vuelve a su tierra y que recibe un homenaje por parte del ayuntamiento. Ainhoa es la única jugadora palentina en la máxima categoría, pero en la misma arbitran dos colegiadas de Palencia, Elena Peláez y la internacional Marta Huerta. Y un técnico que sigue haciendo historia, el aguilarense Pedro López, que ha llevado a la Selección Nacional Española Sub-20 al título mundial. Vamos ahora con Palencia Cristo y Club Internacional de la Amistad, porque debutan este fin de semana en Liga Regular el Palencia Cristo en Guijuelo y el FIA en Alcorcón. La tradición dice que partido en San Antolín tropiezo seguro, así que veremos si se cumple para el Palencia Cristo al Dético y el Club Internacional de la Amistad de la División de Honor Juvenil. Los de Chuchi debutarán en casa del recién ascendido Guijuelo el domingo a las seis de la tarde. Partido especial para el técnico morado, dado que allí jugó y fue entrenador. El Club Internacional, que pasará a vestir de morado, debuta en la Liga en Alcorcón. Cara a su debut casero el día de septiembre ante el Getafe, el club ha solicitado entrenar en el estadio antes de este partido, por primera y única vez en toda la temporada. Curiosidades del destino, bien porque así lo quiso el bombo, bien por no haber pedido un calendario contrario. La próxima semana jugarán en casa Palencia Cristo Atlético, CIA y Palencia. Eso sí, al menos no coincidirán en horario. Y terminamos con Fútbol Sala. El Deporcil Guardo queda exento de jugar la primera eliminatoria de Copa del Rey. Jugarán directamente la segunda ronda. El Deporcil Guardo Fútbol Sala ha quedado exento de la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Es más, ni siquiera llegó a entrar en el bombo al ser uno de los cuatro equipos campeones de grupo de segunda B que no alcanzaron el ascenso. De esta forma, su debut será ya en Liga el 17 de septiembre en la Bombo Nevera, con las obras de remodelación sin completarse ante la Universidad de Valladolid. Jornada de debut y de presentación del nuevo entrenador, José Fernando Filgueira Gallego y de sus cinco nuevas incorporaciones a su plantilla, la última, la de Sofian, procedente de Alcalá, filial del Peñíscola, al que conoce el nuevo técnico de su anterior etapa en el club castellonense. Una competición ilusionante para el Deporcil. Así cerramos el capítulo deportivo. Mañana hay inestabilidad en gran parte de la provincia y temperaturas muy similares a las de hoy. Lo vemos. Mañana jueves continuamos con tiempos que hemos tenido en las últimas horas en la provincia de Palencia. Las temperaturas máximas en la montaña palentina no superarán en algunas localidades los 24 grados. Será una jornada de más con inestabilidad, tormentas, chubascos y descarga eléctrica, con cielos además parcialmente cubiertos, especialmente en la montaña palentina. La inestabilidad también va a ser la protagonista durante mañana jueves en el resto de la provincia, en la zona de la Vega, en la zona de la Valdavia. Los termómetros oscilarán entre los 11, 12 grados de mínima y los 27, 28 grados que pueden alcanzar los termómetros en las horas centrales del día. Con intervalos nubosos también en la zona sur de la provincia, los termómetros caen por la noche hasta los 12, 13 grados, con temperaturas que se van recuperando a medida que avanza la jornada y pueden, en algunos casos, sobre todo en la zona sur de la provincia, acercarse a los 30 grados, con cielos soleados en la zona sur. También en los entornos de Palencia capital, donde las temperaturas máximas se van recuperando, aunque la tónica general será cielos cubiertos también en el Cerrato. Una imagen que se repite en Palencia capital, intervalos nubosos, temperaturas mínimas similares a las de esta pasada noche, en torno a los 12 grados y máximas de 29. Las de mañana serán temperaturas más altas de prácticamente toda la semana, porque a partir de ahí los registros empiezan a bajar, tanto las máximas como las mínimas. La Diputación de Palencia oferta 1.500 plazas en una veintena de actividades de dinamización infantil y juvenil de cara al verano. La institución provincial llevará esta oferta a 62 localidades. Hay cursos, talleres o una jornada multiaventura en La Roca. Los detalles están en la web de la institución provincial. La Olmeda no es el único yacimiento romano visitable. Pueden recorrer también la Villa Romana La Tejada en el municipio de Quintanilla de la Cueza, Palencia. Cuenta con un amplio conjunto de estancias decoradas con mosaicos. Conoce más detalles en la web de Palencia Turismo. Así nos vamos, no tenemos tiempo para más. Más información mañana en los horarios habituales. Pasen buena noche, sean felices. Adiós. ¡Gracias!